Santa María redica tus cueros antipesares Haz tu ritual tropical, llévanos a tus palmares Pon tu presencia ahora mismo en estos resquicios Dueña de timbres de cisnes que traen la paz a tus hijos Santa María en pistilos y en árboles colosales Quema la hierba maligna, úntame en tus cantares Santa María la madre suprema en los Andes En Guantacarora y Guanade, en cuanto castillo costero Santa María repica tus cueros antipesares Madre que vive en la bruma que nace en la silla del cerro Rima tus flores por paredes, limpia tus ojos azules Agua en canales perfectos cambiando el pavor Por la dicha, hunde al abismo, al dolor y el horror que hay por dentro